Al Tricolor le alcanzaría solo una victoria para consagrarse campeón uruguayo, pero Peñarol diría que no, porque aparecería al minuto 29 este gran pase de Pilar González, que dejaría a Julieta Morales para meter una gran definición por encima de la arquera Tricolor y marcar el 1 a 0 cuando iban 29, pero Peñarol seguiría atacando y encontraría a estirar la ventaja, porque Wendy Carvallo encuentra esta notable acción individual. Se saca de encima sus marcadoras, después llega esa cómoda para su pierna hábila, acá vemos como sale de la marca de terra, después levanta la cabeza, engancha hacia la derecha para después definir cruzado, pelota inatajable para marcar el 2 a 0 a favor de Peñarol al minuto 77, Peñarol que quería dos finales más, y Tana y el Tricolor que ahora deberá enfrentar dos finales más, porque Peñarol ganó 2 a 0. ¡Suscríbete al canal!